Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Gidardo a Santos Laguna, Preciado, comparte video en que llaman mediocres a compañeros. El delantero colombiano Harold Preciado se encontraba esperando la respuesta de las autoridades para saber si es apto para regresar a las canchas o deberá cumplir con un castigo severo después de que saliera positivo en una prueba antidopaje de la campaña pasada. Por el momento, el futuro de Preciado está en el aire, sin poder jugar con los guerreros que ha sufrido ante su ausencia. Sin embargo, el colombiano ha sido objeto de señalamientos por parte de la afición de Santos. Después de compartir un polémico video en sus redes sociales, a través de su cuenta oficial de Instagram, Preciado compartió un video en sus historias en el que cuestiona a los jugadores de Santos Laguna y los llama mediocres. Mientras que en el segundo video hace alusión a su increíble paso por Atlético Nacional. Varios aficionados del Atlético Nacional, equipo que actualmente dirige Efraín Juárez, han exigido su regreso después de que tenga a conocer la respuesta de su castigo. Y este les ha correspondido en algunas ocasiones, lo que ha hecho molestar a la afición de Santos. Por supuesto, Preciado no se iba a quedar callado y se defendió de los comentarios y las noticias que se han hecho virales sobre el tema de los videos mencionando que solamente le levantan falsos y generan controversias. Si solamente se trata de un video porque quieren generar siempre controversia, es un video normal, pero ustedes buscan polémica, Dios las bendiga. Por otro lado, ¿cómo se llamaba antes el Club Santos Laguna? Este miércoles se conmemora el 41, aniversario del Santos Laguna, un equipo que ha dejado una marca imborrable en el fútbol mexicano. Sin embargo, su historia está profundamente arraigada en dos identidades previas que forjaron el camino hacia la grandeza del Club Albiverde. Santos, IMSS y Ángeles de Puebla, después de que los Diablos Blancos de Torreón desaparecieran en 1974 y de igual manera la Ola Verde de la Laguna en 1978, la región quedó sin representación en el fútbol profesional durante un periodo de 5 años. En 1982 surgió una nueva oportunidad para la laguna cuando los tuberos de Veracruz, un equipo de la segunda división de México, fue desmantelado. Su franquicia fue adquirida por el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, que ya gestionaba otros equipos como Atlante y Vax Tepec. La franquicia fue reubicada en el Centro Vacacional de la Trinidad, en Santa Cruz, Tlaxcala, y se renombró como Club Santos en la Trinidad. El nombre Santos fue elegido en referencia a los habitantes de Santa Cruz, conocido como Santos. De este modo se formó el Santos IMSS, que compitió en la segunda división y se convirtió en el nuevo representante de la comarca lagunera, marcando el inicio de una nueva era para el fútbol en la región. El siguiente gran paso en la historia del club ocurrió en 1988, cuando El Salvador, Necochea y Juan Abusait adquirieron la franquicia de los Ángeles de Puebla. Este equipo que había competido en la primera división fue la base sobre la cual se cimentó el ascenso del Santos Laguna al máximo circuito del fútbol mexicano. Por último, Santos, enfocado en duelo ante rayados, aprovecharán fecha FIFA para trabajar. A partir de este miércoles, Santos Laguna inicia preparativos para su próximo compromiso en el torneo Apertura 2024, que será ante rayados de Monterrey, el sábado 14 de septiembre en el Estadio Corona, dentro de la fecha 7. Inicialmente este compromiso estaba programado para jugarse el domingo 15, pero se adelantó un día con motivo de las fiestas patrias, por lo que el TSM tendrá juego sabatino a las 20.45 horas, así que será este miércoles en sesión vespertina en territorio Santos Modelo, cuando los laguneros retomen sus actividades tras el descanso que tuvieron luego de la victoria obtenida en casa ante los rayados del Necaxa el pasado domingo. Ahora, los dirigidos por Ignacio Ambriz se han mentalizado en iniciar una racha positiva que les permita ir escalando posiciones, y para eso buscan aprovechar que tienen en puerta dos partidos en casa, el primero de ellos ante la escuadra regiomontana. En la presente semana, los dirigidos por Nacho Ambriz tienen programadas cuatro sesiones de entrenamientos en territorio Santos Modelo, las cuales incluyen labores en cancha, gimnasio y las diferentes áreas pertenecientes a ciencias aplicadas al deporte. Se aprovechará al máximo la fecha FIFA para seguir trabajando distintos aspectos defensivos y ofensivos, aunque habrá varias ausencias, ya que algunos futbolistas no estarán presentes en el campeonato albiverde durante los próximos días, ya que se encuentran concentrados en sus respectivos representativos nacionales. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.